¡Bienvenidos! No te voy a agradecer que pongas causa finita a mis sueños Tu pereza y tu vejez han empañado mi alma y mi empatón Barrio, abrázame, que poco a poco se apaga la hoguera Barrio, quiéreme, que estamos bajo la misma bandera Ultra muralla busqué, amor estibio corrompió la luna Y me resigné a perder espacio, tiempo y cantos de cuna Barrio, abrázame, que todavía no lejos te extraño Caray, en Buenos Aires como te extraño yo Barrio, quiéreme, que yo no quiero vivir de un engaño Coronel, baje el machete que vengo cantando Mi cuartel, es una conga que viene arrollando Barrio, abrázame, que todavía no me dejes hablando Barrio, abrázame, Barrio, abrázame Te maquillaron muy bien, seguro viene visita de lo lindo Nadie imagina por qué, solo dos calles Conservan gran falto Barrio, abrázame, que no te quedes mal Apunta la hoguera, que no, que no, que no Ay, Cuba, Cuba, cuéreme Que se te ha visto junto del infarto Ya vaya usted a saber, a dónde fue a parar tanta memoria De lo que fuimos ayer, ya solo quedan Dos tristes carrosas Barrio, abrázame, que la chara que aparece en parroia Barrio, abrázame, que ya son más de 300 historias 300 de historia Coronel, baje el machete que vengo cantando Mi cuartel, es una conga que viene arrollando Venga, no estás enpeinivals Uniliar, venga, fonctionne Ver, ay, vacuándome Dejes 잘�ando Barrio, abrázame Barrio, abrázame Barrio, abrázame Barrio, abájame Inmigo, baje el machete Barrio, abrázame Ale Barrio, sálvame Barrio, abrázame Barrio, abrázame Cryptore, barrio, abrázame Barrio, abrázame Barrio, abrázame No martyramente, no gobieres, alemán, passe cual a él Deluche de Pronto Ber reasonés Si nos atrevede una onda, he deять два corazón No siempre, bailamos personas Antra or还有 ay Nos atrevede una época tu cabeza Bésame, pases que... Como si fuera esta noche... ¡La última vez! Muchas gracias. Un poquitico de agua por ahí. Tenemos un enredo de cables acá, sin la tecnología no sumo nada ya. Nos ayuda, nos ayuda. Quiero cantarles una canción que conocí estando acá y desde que la conocí me gustó muchísimo y bueno, trato siempre de incluirla. Y me gusta sentir lo que siento cuando la canto. La cigarra, como la cigarra de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracia tuya la desgracia, ya la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Que vuelve entre la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí. A mi propio entierro fui sola llorando. Hice un nudo en el bañuel. Pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Que vuelve entre la guerra. Tantas veces te mataron, tantas veces te mataron. CANTAS Cloudos. Cuántas noches pasarais desesperando. Ya la hora de luce a lluvia de la oscuridad. Alguien te rescatará. Para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Gracias Lizy Nuestra Lizy apoyándonos en todo Contentísimos también de tener aquí a una amiga Claudia Espósito Amigaza del alma Y hace un montón de tiempo no la veían Y es un regalo que podamos hoy compartir esta tarjeta de música Y después nos tomaremos unas cuantas cervezas Bueno, esta canción se llama Desapariciones de Rubén Blades Dice así No, 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 no Me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña. Se llama Ernesto X, tiene cuarenta años. Traba que se la doy en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y un pantalón claro. Salió ante anoche y no ha regresado. Y no sabía que pensar cuánto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Alta Gracián, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PCN, en el hospital. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Se llama Justin y es un buen muchacho. Se llama Justin y es un buen muchacho. A veces es tiempo, cuando opinan, lo han detenido No sé qué fuerzas, pantalón blanco, camisa rayas Pasan caer, a dónde van los desaparecidos Buscar el agua y los manorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo da el pensamiento Como se le habla el desaparecido Con la emoción apretando por dentro Oh 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 Ella es en su alma, Dios nace en su madre Y se ha quemado el vestido Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora ni que no saben que se la llevó del cuarto Anoche se llevó varias explosiones Putum pata, putum peté Tiro de copeta y de revolver Cantos acelerados, frenos gritos Que no rebotas en la calle Toque de puertas Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que logra el pensamiento Cómo se le habla el desaparecido Con la nación apretando por dentro Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh A donde van los desaparecidos, buscan el agua en los matorrales Y porque es que se desaparecen, porque no todos somos iguales Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento Como se le habla el desaparecido, con la emoción apretando por dentro La próxima es una canción de un cantautor amigo cubano Cuando éramos adolescentes, de eso no hace tanto Teníamos pelo, no sabíamos el cabello Nos íbamos a un grupo de amigos guitarreros a la orilla de una costa Hacer camping en Cuba Y bueno, ahí de frente al mar y después de la ciudad Teníamos todas las chances de cantar las canciones Que por ahí nadie casi escuchaba de nuestra generación Y esta era una canción necesaria, ¿no? La canción narra de alguna manera esa relación de bronca y amor Entre un mismo pueblo en dos orillas Se llama así La Otra Orilla Que es un poco la historia de la inmigración cubana De Frank Descado, La Otra Orilla Adelante Yo siempre escucho hablar de la otra orilla Envuelto en una nube del misterio Allí mis tíos eran en colores Aquí sencillamente en blanco y negro Blanco y negro Había que hablar de ellos en bofata A veces con un tono de depresión En la escuela aprendí que eran gusanos Que habían abandonado a su pueblo A su pueblo Bailando con Celia Cruz Oliendo a Willy y Chirino Venerando al mismo santo Y con el mismo padrino Allá por la Zahuecea Que hay ocho allá ría Anda la media familia Que vive allá en la otra orilla Un día tío volvió de la otra orilla Cargando con su espíritu regalio Y ya no le dijeron más gusano Que empezó a ser un comunitario Comunitario Al fin llegó el fatídico año 80 Y mi familia fue disminuyendo Como años se antepasó en la Mariocan El puerto del Mariel lo fue engullendo Engullendo lo dió yo Bailando con Celia Cruz Voyendo a Willy y Chirino Venerando al mismo santo Y con el mismo padrino Allá por la Zahuecea Que hay ocho allá ría Anda la media familia Que vive allá en la otra orilla Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Aún continúa el flujo a la braudilla En vuelos regulares y marcelos Dicen que volverán sin amnistía Porque necesitamos dinero Por su consuelo yo no sé Si hospedarán en hoteles luvosos Y pagarán con su moneda fuerte Y aquellos que le gritamos y escobiasco yo Tendremos que traernos el nombre T El nombre T lo digo yo Bailando con lo mamán Oyendo a Silvio y Paulito Haciendo con la barpan o compartiendo traguitos La dignidad y la distancia son más de noventa millas Yo decidí a cuenta y riego Quedarme aquí en esta unidad Bailando con Celia Dulce Voy a Silvio y Paulito No le digan más en gloria que esos hombros marielitos Bailando con Celia Dulce Oyendo a Silvio y Paulito En vuestra rango y por parte El heredero y que cumpla, Pablito Bailando con Celia Dulce Oyendo a Silvio y Paulito Por mucho encarcel que haya Yo te brindaré un traguito seguro Bailando con Celia Dulce Oyendo a Silvio y Paulito Puede que el mar se demore Aguantar más un poquito Bailando con Celia Dulce Oyendo a Silvio y Paulito Esa es mi sola, mi hermano Por algo mamadito Bailando con Celia Dulce Oyendo a Silvio y Paulito Dicen que vienen llegando Cuidado con ti mismo Bueno, de esa misma generación de cantautores También tenemos a Carlos Varela Que es uno de mis preferidos además Creo que uno de los primeros conciertos Que fui en un teatro grande Con una dramaturgia increíble Fue un concierto de este señor Y esta es una canción Bueno, pertenece a un disco Que realmente Para nosotros es como Es un álbum Es un regalo De estudio O sea, una cosa de gusto Y esta canción Graffiti de amor Es una canción que Tiene una fibra Única, digo, ¿no? O sea O que se puede contextualizar O sea, cada día Cada En cada lugar Lo que pasa Lo que ocurre en esta canción Graffiti de amor O sea, la quiero dedicar a Aplausos 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 Lo que sintió su alma. Él pintó y pintó por todas partes. Miles de peces de un solo color. Llenó las calles con su rapidín de amor. Cuando amaneció flotando la ciudad inundada de dibujos. Nadie entendió que él se atrevió a tanto. Unos la fueron buscando y otros iban borrando los duros. Y ella siguió y hasta pintó los autos. Y pintó y pintó por todas partes. Dies de peces de un solo color. Y llenó alto con su grafitis de amor. Y llenó alto con su grafitis de amor. Y llenó alto con su grafitis de amor. Desde entonces prohibieron dibujar lo que sentía el alma. Para cuidar y encadenar la calma. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor. Se rayó su cuerpo con un tatuaje de amor. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor. Se rayó su cuerpo con su tatuaje de amor. Se afinó holguer su amigo. ¡Gracias! Gracias. Los que están en el aire pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer, en el aire los que están en la calle pueden desaparecer, en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, el sábado a la noche un amigo está en casa. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, quiero estar libre o no. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Y ahora lo quería hacerlo. Los que están en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atada a nada. Cuando el mundo tira en el aire que a veces llega, es mejor no estar atada a nada. Como huboford, no está atado a nada. El barrio puede desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer La próxima es una canción catalana, no la voy a cantar en catalán Por suerte, por suerte La estaca es un himno que nació como protesta contra la dictadura franquista y luego otros movimientos sociales en Europa del Este, sobre todo La toma noticia hablaba de la canción, luego algunos amigos me decían que solamente tararearla Era el problema del delito, ya tararear solamente la música Así que la música sirvió para que reinterpretarse un poco e hicieran versiones Una de estas, la que vamos a hacer hoy, que a ver que hacía un español que nos encantó La estaca Hay muchas estacas todavía en mi punto, por tirar a mano El abuelo me decía Muy temprano Muy temprano en el portal Mientras el sol esperábamos Viendo los carros pasar Ignacio 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 no ves la estaca Que nos ata por igual Si de ella no nos libramos No podremos No podremos caminar Muy poco tiempo durará Tirando todos caerá Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Y en carlubrida Si yo la tiro por aquí Tu vida es fuerte por allá Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Mírame Ignacio hace tiempo En mis manos grietas hay Cuando se me van las fuerzas Siento que me vencerá Es cierto que está podrida Pero me sacan toque La fuerza a golpes me olvida Y nuestro gran Y nuestro gran otra vez Muy poco tiempo durará Tirando todos caerá Seguro cae, cae, cae Si yo la tiro por aquí Si yo la tiro por aquí Tú tiras fuerte por allá Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Pero el abuelo Pero el abuelo ha callado Mal tiempo se lo llevó Vaya saber a qué sitio En el portal quedé yo Mientras pasaron Mientras pasaron nuevos niños Me esperó para cantar Lo que el abuelo cantaba Y que aprendí de escuchar Mientras pasaron Muy poco tiempo durará Muy poco tiempo durará Mirando todos caerá Seguro cae, cae, cae Seguro cae, cae, cae Si yo la tiro por aquí Si yo la tiro por aquí Tú tiras fuerte por allá Si yo la tiro por aquí Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Nos podremos liberar Muy poco tiempo durará Muy poco tiempo durará Mirando todos caerá Seguro cae, cae, cae Seguro cae, cae, cae Y el carbonidad ya está Si yo la tiro por aquí Tú tiras fuerte por allá Seguro cae, cae, cae Nos podremos liberar Seguro cae, 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 cae Nos podremos liberar Muchas gracias Esta canción hay que cantarla parado Y bailar un poco Si Nos sentimos un poco arrepentidos Bueno, estamos llegando casi Al final del concierto Si, el concierto se va acabando En las próximas 16 canciones No nos vamos a agobiar tampoco Esta canción es una Fue la primera canción que hice Y es una Hacía un montón que no la cantaba Lo siento es que está en este guión hoy Porque Fue hecha Cuando pasaba el servicio militar Y la verdad Fue un momento en lo que me sentí Donde sentí todo el peso ese De estar atrapado en un sitio Sin poder Hacer Lo que quería, ¿no? Igual tuve suerte Hice esta canción Y fue también El Mi estreno como canta doctor Nunca había hecho una canción antes Así que También de algo Sí En los entornos caóticos Pero no por eso deberían existir Entonces Esta canción se llama sábado Es así Los sábados eran Cuando los familiares nos visitaban Era el único momento de ver a los seres queridos y Bueno, las otras eran comidas y esas cosas Las horas pasan y estoy aquí No sé qué horas fueron más difíciles para mí Me siento exhausto y me rindo ante la impaciencia De poder vivir Tan solo vivir Vivir Media luna que me espía tras la cama Y la sombra del oscuro se refleja aquí en mis sabanas Si fuera domingo Si esa luna me dijera tantas cosas y hacen falta Para poder continuar O para mirar La camina tan despacio Que el infierno no me alcanza El tiempo se puede tirar Llevamos en la confianza Si quererte a verte No me asienta Destruye mis esperanzas De volar por tu rumbo De llenar Soltar el alma Si fuera domingo Si fuera domingo No, no, no Si fuera domingo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Puede la luna que me espía tras la cama Y la sombra del oscuro se refleja Y en mi día salvarás Si fuera domingo Y si esa luna me dijera Tantas cosas que hacen falta Para poder continuar O para vivir Un camino tan despacio Que el infierno no me alcanza El tiempo se fue de pina Llevándose la confianza Que el poder de toda mi hacienda Destruye las esperanzas De volar por un mundo De dejar soltar el alma Si fuera domingo Si fuera mañana Solo un día tengo ahora Sintoniza tu emisora Para enviar mi recado Hoy 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 es salvador De dejar soltar el alma Solo un salado O Hoy es salvador Si fuera mañana Mañana La generación de nuestros padres crecieron o por lo menos en los años esta canción viene siendo del año 90, 91 por ahí es también otra historia de de nostalgia, de dolores de cosas que que nos tocó llevarnos a muchos cubanos y en ese momento les tocó a otros cubanos, a otra generación llevarse la valija llevarse un pedacito de Cuba y tratar de de hacerlo florecer en otro lugar nosotros la mayoría de los cubanos hemos hecho hemos tratado de recrear pedacitos de Cuba allá de donde vamos y esta canción habla un poco sobre eso y también habla sobre la aspiración de de una Cuba donde podamos estar todos no alguno sino una Cuba donde quepamos todos con toda nuestra diferencia todo pluralismo posible es también mi sueño y es una canción que según dice el autor dice soy el cantautor más optimista del mundo llevo más de 20 años esperando 30 años esperando lo mismo pero bueno nosotros hoy nos toca a nosotros también alzar esa antorcha y seguir con esa lucha de optimismo porque no Cuba todos tenemos que aspirar a vivir en una patria que nuestra patria nuestra casa sea un lugar siempre mejor esta canción se llama así nuestro día ya viene llegando de Willy Chiripo ¡Vamos! 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 A ver, siendo un niño allá en la Antilla Mi padre me vistió de marinero Tuve que navegar 90 millas Y comenzar mi vida de extranjero Huyendo leal a la hoja en verde olí Corriendo de esa absurda ideología Pues nunca hice ser apeliguido Del odio, del rencor y la patria La maleta traje un colibrí Un libro de Martín Un sueño y un danzón Vivo, ven y moré en polizón Junto a los mandamboros y a turín Me traje una palmera y un coído Y hasta al pilar del río Los reloj alicé En mi unido al lugar hacia los abiertos Por la doce avenida del Star West Un sueño y un bunie En mi unido al mar Bien, 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 bien El amo, bien, bien, bien Nadie es el pray sorprendente Ya le he empezado la horrada Realidad, ay Dios, de todo el que se tira a la maroma, de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar, ¿cómo? De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo, del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque de un riquido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi cuerpo vive ilusionado, yo me siento inspirado y el sol estoy cantando, anunciando a todos mis hermanos. Nuestro día ya viene llegando, ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando, ay, tu hermosa y mi morosa, viene llegando, que somos un solo pueblo, que va cantando. Ya viene llegando, quiero ver por la tributaria, cubanos cerca ya llegando. Libre. Libre. Micaragua. Libre. Venezuela. Libre. Cuba. Libre. Libre. ¡Venga! Ya viene llegando Ya viene llegando Voy a cantar mi canción Mi corazón Ya viene llegando En la lorrieta del parque de consolación Ya viene llegando Cada día yo te quiero más Ni tu madre ya te quiero más Ya viene llegando Besan a Colores y Por más en por más Ya viene llegando Ya viene llegando Ya viene llegando Y todo el mundo lo estoy esperando Ya viene llegando Gracias Ahora sí llegamos al final del concierto Agradecerles a todos Por prestarnos su oído Y sus corazones Es un gusto estar nuevamente Y gracias por la invitación Y puedo cantar este grupo de canciones Como dice Gaby Él suele Decirnos que amos cada cosa Pero la verdad que todo A la vez no le gusta que lo mencionemos A la vez no le gusta que lo mencionemos A la vez no le gusta Dice que le da vergüenza Todo lo que Lo que él nos dice De alguna manera Vemos a productor Termina funcionando bien Termina funcionando Y siempre nos llevamos Las canciones Bien cerquita No es esto Bueno Gracias Así que gracias siempre Gracias 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 Sí También Soy humano Y lo fue mi hermano Antes y después de morir Y lo fue mi hermano Por la gente inculcada Y lo llevó a lo alto Y con el Señor de la paz Mámos Somos los que acaban Trinjelas Somos los que no querieras Humanos Humanos Somos los que acaban 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 Hacen libres, iguales, en dignidad y derechos. Hacen libres, iguales, en dignidad y derechos.